Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora. Suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día. Negocios y ascensos. ¿Por qué los jefes militares venezolanos todavía respaldan a Nicolás Maduro? La mayoría de los altos mandos se siente en deuda con el régimen chavista, aunque analistas se vieron sorprendidos por una represión que no alcanzó los niveles vistos en otras manifestaciones opositoras. Muchos soldados sufren hambre como tantos otros venezolanos, pero no tienen una conducción que les permita desafiar a sus superiores. El pueblo venezolano ha salido multitudinariamente a las calles a respaldar al líder opositor Juan Guaidó y crece la lista de países que lo reconocen como presidente legítimo. Sin embargo, los altos mandos de las Fuerzas Armadas han mandado otro mensaje. Todavía sostienen a Nicolás Maduro y son el actor más decisivo con miras a un eventual desenlace de la crisis. En sucesivos mensajes, generales frente a la tropa juraron el jueves su apoyo al acosado presidente Nicolás Maduro, en una muestra de lealtad que a pocos sorprendió. Desde que tomó las riendas del gobierno en 2013, Maduro, un protegido del difunto líder socialista Hugo Chávez, cimentó el apoyo de las Fuerzas Armadas al ascender a los militares leales, darles el control de sectores clave de la economía y nombrar los apuestos en el gabinete. Eso significa que los altos mandos están en deuda con Maduro y temen perder sus puestos o ir a la cárcel si lo traicionan, de acuerdo con expertos. La tropa, que tiene dificultades para satisfacer sus necesidades familiares, tal vez no tenga una lealtad tan firme, pero las probabilidades de que un sector importante deserte y reconozca a Guaidó son escasas, dijeron varios oficiales en activo y retirados. Hay que esperar las próximas 48 horas, dijo José Antonio Colina, un teniente del ejército retirado. Añadió que si en ese lapso los que no están de acuerdo no se pronuncian, se puede entender que apoyan a sus mandos. Las Fuerzas Armadas han sido tradicionalmente los árbitros de las disputas políticas, aunque de acuerdo con la constitución promovida por Chávez no están al servicio de persona o partidismo político alguno. Exactamente 61 años antes de que Guaidó se proclamara ante una multitud de partidarios como presidente encargado de Venezuela, los militares destituyeron al dictador Marcos Pérez Jiménez, quien huyó en avión a la República Dominicana en medio de disturbios crecientes. En 1992, el entonces mayor del ejército Hugo Chávez lideró un golpe fallido y 10 años después el mismo fue destituido por un breve tiempo. Guaidó, un legislador de 35 años que ha inyectado nuevo vigor a la oposición dice que tres sectores son cruciales para instaurar un nuevo gobierno. El pueblo, la comunidad internacional y las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas cuyo apoyo solicita son muy distintas de las del pasado. Chávez y luego Maduro han borrado los límites antes nítidos entre los soldados, el gobierno y el partido gobernante. En ese ambiente, es sumamente improbable que se produzca una fractura en la conducción, aunque aparecen algunas grietas en la base militar. En los últimos años, cientos han huido al exterior en busca de mejores perspectivas económicas y decenas han ido a la cárcel bajo sospecha de conspirar contra el gobierno. El lunes por la madrugada, algunas decenas de guardias nacionales se apoderaron de un depósito de fusiles de asalto, pero el alzamiento fue aplastado rápidamente. Es llamativo que las Fuerzas Armadas no hayan activado el protocolo de emergencia llamado Plan Zamora, que se ha utilizado en disturbios anteriores y las autoriza a reprimir y controlar las movilizaciones masivas. Un exgeneral que habló bajo la condición de no ser identificado dijo que podría ser un reconocimiento de que los subalternos decepcionados no obedecerían esas órdenes. Rocío San Miguel, una experta en las Fuerzas Armadas, dijo que si bien hubo choques el miércoles entre manifestantes y las Fuerzas de Seguridad, la concentración multitudinaria en la que habló Guaidó transcurrió sin enfrentamientos. El jueves, un guardia nacional de 19 años dijo que no quería verse en la situación de tener que golpear a manifestantes. Hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que se sentiría indignado de arrestar a personas inocentes. Otro compañero que patrullaba con él una arteria que conduce al Tribunal Supremo dijo que no había visto los vídeos en los que los jefes militares dieron su apoyo a Maduro, pero aseguró que obedece las órdenes de sus superiores. A su vez, los militares y sus familias tienen mayor acceso a los alimentos subsidiados por el régimen, de difícil alcance para el grueso de la población. Es que el Ejecutivo le dio a las Fuerzas Armadas el control del Programa Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP, muchos de los cuales terminan en un mercado negro, siendo así a la vez una fuente de ingresos para los responsables del contrabando. No obstante, en los cuarteles, que solía ser un lugar de comida abundante, las racionales y la calidad de los alimentos ha mermado drásticamente, reportan fuentes locales. El Teniente Retirado Colina dijo que si bien muchos soldados sufren hambre como tantos otros venezolanos, no tienen una conducción que les permita desafiar a sus superiores, lo cual significa que probablemente optarán por el status quo. No es suficiente, lamentablemente, dijo. Dejaron de ser el esqueleto moral. En tanto, varios exjefes que mantienen contacto estrecho con militares en activo dijeron que si Guaidó quiere tener una posibilidad de ganar el apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas, tendrá que seguir movilizando a la gente y demostrarle a los militares escépticos y con mucho que perder que cumplirá su promesa de amnistiar a quienes promueven los cambios. Lo que está ocurriendo en Venezuela no ha terminado, dijo San Miguel, está en desarrollo. Juan Guaidó, soldados de la patria, pónganse del lado del pueblo de Venezuela. El presidente encargado de Venezuela convocó a una gran movilización para la semana que viene. Aquí hay gente en al calle para rato, hasta que logremos la libertad. Afirmó ante periodistas y una multitud de seguidores que aguardó por él durante más de hora cantando consignas contra el régimen de Nicolás Maduro. Más temprano había advertido que podía ser arrestado hoy mismo. Aquí nadie se cansa, nadie se rinde, se despertó Venezuela. Aseguró Juan Guaidó una hora y media más tarde de lo previsto, en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, rodeado de miles de personas. El opositor, adelantó que este domingo se conocerá la fecha de la gran movilización de la semana que viene. Venezuela despertó para hacer sus sueños realidad. No solamente van a regresar nuestros jóvenes y el pan a la mesa, vamos a ver nuestros hijos a graduarse en nuestra patria, agregó Guaidó quien también prometió ayuda humanitaria, defender los activos del país de los corruptos y reabrir Radio Caracas Televisión, la señal independiente que censuró Hugo Chávez. Pongo mi vida al servicio de Venezuela, dijo ante la multitud. Aunque Maduro duerma con la banda no es presidente. Aunque duerma con la banda no es presidente, aseguró con ironía luego de numerar los más de 20 países del mundo que lo reconocen como presidente interino de Venezuela. El opositor también anunció que el sábado continuarán las asambleas populares y que, a partir del domingo, comenzará una campaña pacífica para difundir la ley de amnistía a los militares que ayuden a restablecer la democracia. Descarguen la ley, imprímala y déjensela a su amigo militar, a su familiar militar, déjenla debajo de la puerta del militar que viva en su edificio, pidió. Según el opositor, es fundamental que los funcionarios de las embajadas venezolanos en los países donde se desconoce a Maduro continúen con su trabajo, por más que el régimen haya ordenado el cierre de sus delegaciones diplomáticas. Quédense, atiendan a su pueblo. Además, necesitamos que abran los registros internacionales para que en todo el mundo puedan voyar en las elecciones libres que tendremos, afirmó. Muchos hablan de si me van a meter preso o no entendiendo que estamos en una dictadura, tenemos que seguir en la calle, reveló. Y agregó. Aquí estamos con el pecho en la calle. Para él, no se atrevieron a apresarlo porque su juramento fue constitucional. Golpe de estado es si me llevan, afirmó. Finalmente, descartó cualquier posibilidad de diálogo y negó haber negociado con la cúpula chavista. Guaidó brindó esta conferencia en medio de un clima de alta tensión en Venezuela. Desde que Nicolás Maduro asumió su segundo mandato, el 10 de enero pasado, los opositores venezolanos declararon la usurpación de la presidencia, obtuvieron gran respaldo internacional y el propio Guaidó, incluso, ya tiene el reconocimiento como presidente interino legítimo de los países del Grupo de Lima, de los Estados Unidos, la UE y Canadá. Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora. Suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día. Atención. 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 Atención.